muy buenas androides bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre soy francisco ruiz alias arroba pagamola y hoy te voy a traer un explorador de archivos para android totalmente gratuito que no tiene desperdicio una gran alternativa a solid explorer a cx explorer o incluso al gestor de archivos que tienes pre instalado ya de serie en tu terminal android que quieres saber de qué aplicación te estoy hablando de qué pedazo de aplicación perdón te estoy hablando bueno pues entonces te recomiendo que no te pierdas detalle del siguiente vídeo bueno pues tal y como les he comentado en la entrada del vídeo vamos a hacer una transición a mi huawei mate xs 2 el plegable de huawei ahí lo tenéis y bueno lo que vamos a hacer es recomendarles un pedazo de explorador de archivos totalmente gratuito que es la hostia tanto que lo puedo poner a la par de solid explorer salvando las diferencias o incluso a la par del explorador de archivos que yo recomiendo hace muchísimo tiempo que es cx explorer y que bueno clicando por aquí podéis entrar en la tarjetita a donde aconsejo este explorador de archivos vale también puede ser que incluso sea mucho más fácil de utilizar eso te lo aseguro que el explorador de archivos que viene por defecto instalado en tu android ya sea samsung ya sea el eje huawei y one note da igual el explorador de archivos que tenga instalado android seguramente es más complicado utilizar puede que tenga más cositas pero lo dudo ya que este explorador es muy pero que muy completo que quiere saber qué aplicación es vamos ya al lío si no si estáis nervioso venga vamos vámonos y en el play store de google simplemente tenéis que poner gestor de archivos y daros cuenta que es del desarrollador file manager plus vale muy importante es una aplicación que como veis aquí cuenta con 4.8 estrellas sobre 5 y más de 100 millones de descargas y aunque su interfaz te haga un viaje al pasado de android ya que es muy simple y tiene un toque rancio así en plan antiguo vale la aplicación merece muchísimo la pena vámonos a ir a la aplicación si no tienes el play store lógicamente como yo que tengo huawei sin los servicios de google pues no hay ningún tipo de problema en que te vayas a aurora store ahí lo veis y tenéis también la misma aplicación gestor de archivos vale de file manager plus misma puntuación todo igual ya que esto es un repositorio no oficial del play store de google y de donde vas a descargar las mismas aplicaciones que descargas en tu android desde el google play vale bueno una vez descargada abrimos la aplicación le damos todos los permisos que pide almacenamiento interno y bueno todo lo que pide en general ya que es un explorador de archivos y tenemos esta interfaz que es muy sencilla vale que contamos a la derecha en la parte de arriba con tres puntitos donde podemos entrar ajustes a ir a adquirir una versión premium que te quita los pocos anuncios que salen y te añade alguna cota funcionalidad tenemos la opción de analizar y la opción de actualizar simplemente se las actualizar es para actualizar esta pantalla por si se ha descargado algún archivo o alguna cosa más vale para que la tengas actualizada como veis debajo de cada opción te indica ya información importante por ejemplo debajo del almacenamiento general ya me pone que tengo 191 gigas de 512 vale en descargas me pone que la carpeta ocupa 3,9 gigas y que tiene 279 archivos después análisis del terminal del almacenamiento 37% utilizado me dice vale tenemos filtro por imágenes por audio por vídeos documentos aplicaciones o nuevos archivos y justo debajo te pone pues lo que ocupa por ejemplo las imágenes me ocupan 400 todo esto sin o sea nada más abrir la aplicación sin entrar en ninguna opción vale ahí me indica que tengo 473 imágenes vale o sea 473 megas en imágenes que serían 719 imágenes en mi dispositivo audio 12,7 gigas que serían como 1528 canciones vídeos 4.2 gigas que serían como unos 35 vídeos documentos 13,1 megas que serían como 54 documentos aplicaciones 110 gigas si se dice pronto que serían como 178 aplicaciones instaladas en mi android nuevos archivos descargados 97,9 megas que serían 88 archivos vale tenemos también para almacenamiento en la nube sincronizar directamente con este con este explorador de archivos y así no tener que ir al servicio de almacenamiento de la nube o sea controlar desde aquí lo que descargamos descargar archivos de nuestro almacenamiento o subirlos también directamente metiendo aquí el archivo o sea no hay que hacer una subida en sí tú lo metes aquí y la aplicación ya se carga de sincronizar con la aplicación con el servicio en concreto vale que tenemos para elegir estos servicios dropbox google drive one drive box nextcloud o yandex vale cualquiera de estos servicios funciona perfectamente tenemos acceso remoto vía protocolo red local smb ftp sftp o web java vale de cualquiera de esas maneras te puedes conectar remotamente tenemos acceso directamente clicando en iniciar servicio te va a dar la dirección de ip y la contraseña y simplemente poniendo la dirección de ip en cualquier navegador web y después la contraseña pues vas a poder entrar al dispositivo para pasarte archivos por ejemplo del dispositivo al ordenador una opción muy pero que muy buena vale que debe contar y como veis aquí tenemos activada la paperea de reciclaje vale esto es muy importante porque yo ahora me voy a descargas por ejemplo y mira me voy y vamos a borrar este archivo le doy a eliminar y como veis me sale un cartelito donde si no le doy a esa a esa a esta casilla donde pone eliminar permanentemente vale me lo va a mandar a la papelera de reciclaje cosa que después voy a poder recuperar de manera muy sencilla yendo en la a la papelera de reciclaje y decir hostia esto lo eliminado sin querer pues cojo y lo recupero vale simplemente actualizo este es el archivo que por ejemplo eliminado vale entre los archivos y digo hostias que esto yo no lo quería eliminar cojo y le digo restaurar vale y me lo restaura también podría vaciar la papelera como habéis visto la opción o eliminar permanentemente vale estas son las opciones a grandes rasgos muy buena opción que tiene papelera vale y ahora vamos ya a la propia interfaz y características que tiene por ejemplo la primera opción entramos al almacenamiento interno vale desde aquí del almacenamiento interno tenemos primero yo lo tengo habilitado el modo lista con icono pequeño vale pero clicando arriba al lado de la lupa podemos cambiar esto y ponerlo por ejemplo en el icono más grande ahí lo veis vale o incluso podemos cambiar a modo carpetas así en plan cajón de aplicaciones o podemos dar a modo lista pero con detalles e igual cada uno de los modos podemos poner icono grande o icono pequeño simplemente de esta manera tan sencilla y estamos en un cajón de aplicaciones icono pequeño ahora y ahora tendríamos icono grande vale vamos a poner el modo que a mí me gusta que es la lista sencilla y con icono pequeño lo del icono grande va muy bien para la gente que tiene problemas de visión vale como por ejemplo mi amigo heiden ver seguro que le va de puta madre esta aplicación seguimos veis que pone ahí la ruta donde vamos navegando por ejemplo le doy a la carpeta download vale vamos a la carpeta download y voy navegando por la carpeta y por ejemplo mira me voy a yo que sé a la carpeta algo que tenga más browser y dentro browser browser android sin básico y ahí tengo una canción vale una canción curso de fondo para los vídeos como veis aquí cuenta con la barra que te va diciendo la barra de direcciones donde va diciendo el paso cada paso que vamos dando por ejemplo home almacenamiento interno download browser bueno pues clicando en cualquiera te puedes ir directamente desde el archivo donde estamos desde la carpeta android básico me puede ir directamente a la carpeta download simplemente clicando ahí en la barra de direcciones o me puede ir al home clicando en la barra de direcciones vale que más cuenta que la interfaz principal antes de entrar en más detalles todavía si clicamos en la parte contraria donde ponen gestor de archivos le damos a las tres barritas horizontales aquí contamos con esta barra lateral donde tenemos los mismos accesos directos que la pantalla principal pero en la barra lateral vale el filtro imágenes vídeos tal descargas almacenamiento principal papeleras de reciclaje vale veis que la papelera de reciclaje me marca lo que hay en la papelera o sea el peso que el peso de los al total de los archivos que hay dentro de la papelera de reciclaje que en este caso son 560 megas aquí tenemos una opción de la estrellita donde podemos marcar como favoritos cualquier o acceso directo le podríamos llamar a cualquier carpeta de nuestro android vale por ejemplo yo he puesto aquí la carpeta folder sin que es una carpeta que uso mucho vale por defecto me venía la carpeta cámara películas música y copias de seguridad aquí simplemente le damos a editar y podemos ponerlo en el orden que nos dé la gana después le vamos a guardar y desde el propio aprobador de archivos es lo que puede marcar la carpeta para que salga aquí vamos a hacer un ejemplo por ejemplo con la carpeta yo que sé esta que se llama centauri vale le doy aquí mantengo presionado me voy a ver más y le digo aquí añadir marcador vale ya tengo el marcador añadido me voy aquí al home abro aquí los tres barras lateral y veis que la carpeta centauri ya me aparece ahí parecida quiero eliminar pues simplemente simplemente tendría que hacer aquí puedo renombrar la o simplemente la quito vale y aquí por último tenemos como los archivos como el historial de navegación en la aplicación para ver lo último que hemos estado haciendo en la aplicación serían los recientes continuamos con la interfaz principal ya que es muy buena ya os he enseñado a cambiar la medida de los iconos el modo de vista vale tenemos un acceso directo a la carpeta descargas que es muy pero que muy bueno ya que es una de las carpetas que más utilizáis veis que siguen funcionando los gestos y bueno eso de análisis del terminal ese icono se lo podrían ahorrar de tenerlo ahí ya que no tienes que acceder directamente a él directamente desde aquí desde el almacenamiento interno o desde la carpeta backup no de la carpeta backup no desde la carpeta de almacenamiento interno vale veis que arriba te pone que hay un 37 por ciento de almacenamiento utilizado simplemente si clicas ahí ya vas a acceder a su opción de análisis del almacenamiento va a hacer un análisis rápido y te va a decir aquí pues todo lo referente al análisis de el almacenamiento interno por ejemplo lo que te ocupan las imágenes vídeos archivos audio documentos y otros en la parte de arriba vale así como el porcentaje de el almacenamiento ocupado y lo que tienes disponible tengo 321 gigas disponible a continuación lo que te ocupan las aplicaciones 115 gigas vale y le puedes dar al botón ver más para verlo en detalle archivos grandes cuántos archivos grandes tengo pues tengo tantos archivos grandes como 32 26 gigas y ahí te me van saliendo por bueno pues tengo vídeos que son bastante grandes pues eso es lo que yo podría ir y decir bueno lo sumo a la nube y lo elimino me lo manda mi telegram y lo elimino porque de telegram ya sabéis que tenemos almacenamiento ilimitado en la nube y no me lo va a borrar nadie vale para poner al reciclaje allá ahí veis 560 megas también le podéis dar a ver más o directamente al botón de vaciar archivos en caché tenemos 354 megas la mayoría procedentes de call of duty mobile ahí me lo dice y de telegram beta vale porque porque telegram beta está recibiendo constantemente actualizaciones y por eso tengo por esos archivos en caché aparte de que es una aplicación que utilizo mucho que considero que son pocos pocos megas en caché con lo que llego a utilizar la aplicación y bueno aquí tenemos una opción muy interesante también que son descargas duplicadas vale archivos que tienen el mismo nombre y que se han duplicado que se le suele poner paréntesis 1 o 2 pues eso te lo va a detectar muy fácilmente y desde aquí pues simplemente pues le das a borrar y te lo va a borrar automáticamente sin mayor expresión y mayor complicación volvemos hacia atrás y habéis visto cómo hemos utilizado lo de análisis del dispositivo que sería la misma opción que esta que tenemos aquí veis que hace exactamente lo mismo así que está bien que tengamos la opción como acceso directo pero bueno como ya tenemos aquí bueno es como un poco duplicar vamos a ver por ejemplo cómo filtra pues los vídeos imágenes no voy a poner porque hay alguna imagen que no me mola que se vea vale personal pero bueno aquí veis cómo se filtran los vídeos aquí tenéis estos son como gifs que hice vale y le dais y tiene su propio reproductor tanto para las fotos como para la multimedia en general vale no tienes que salir a ninguna otra aplicación vamos a ver por ejemplo cómo se filtran en las aplicaciones le damos a las aplicaciones y ahí se filtra las aplicaciones descargadas o todas las aplicaciones explicando aquí y bueno pues desde aquí pues vamos a poder clicar en una aplicación yo que se mira aida 64 mantengo presionado me sale un menú abajo donde puedo hacer una copia de seguridad puedo desinstalar la aplicación puedo compartirla puedo abrirla o puedo irme directamente a buscar esa aplicación en la tienda clicando aquí en el icono tienda me va a dar aquí pues para buscarla en cualquier tienda de aplicaciones que tenga instalado en mi android por ejemplo si me voy aquí elijo aurora store vale le doy y me va a buscar la aplicación en aurora store logísticamente y me va a dar para que yo haga el vídeo pues directamente directamente con vosotros de esta manera tan chula vale me salgo de aquí vuelvo hacia atrás ya veis que tenemos un completo gestor también de aplicaciones aquí serían los nuevos archivos descargados ahí lo veis los nuevos archivos que se han almacenado y lo que os he comentado antes del almacenamiento en la nube y poca cosa más si me voy aquí a la carpeta descargas por ejemplo y me voy yo que sé a cualquier tipo de archivo mira voy a elegir archivos vale elijo varios archivos estos y ahora le doy aquí tenemos opción para copiar y después pegarlo en cualquier sitio mover para moverlos de aquí o sea quitarlos de aquí y llevarlos a otra ruta tenemos la opción de renombrar así lo haríamos de manera masiva la opción de eliminar masivamente y después si le damos a hacer puntitos para ver más tenemos opción para compartir para comprimir para ver las propiedades de los archivos o para entrar en los ajustes para ajustar lo que queremos ver en este menú especial vale si le doy aquí ajustes veis que nos va a marcar todo esto que tengo aquí por ejemplo si quieres utilizar la papelera o no añadir marcador añadir la parte de inicio esto es lo que se va a ver en cada archivo cuando lo marcas vale lógicamente aquí no me sale añadir marcador porque he elegido varios al darle a ver más como he elegido varios archivos no me sale añadir marcador pero si yo cojo también una cosa importante en la parte de arriba tenemos ese cuadrito que si clicamos vale pues elegimos todos los archivos aparece cuando elegimos un archivo quieres elegir todo en vez de estar haciendo así puedes al cuadrito de arriba y te lo elige absolutamente todo vale si lo vuelves a dar lo deselecciona y lo que os he dicho antes si elijo un archivo y debería que ver a ver más veis como salen más opciones por ejemplo la opción de añadir marcador que es lo que os he enseñado antes vale vamos a hacer a usar el compresor para que veáis cómo va y simplemente elegir los archivos que queréis comprimir y ya salen los tres puntitos le dais a comprimir y aquí le ponéis el nombre que queráis prueba por ejemplo prueba compresión prueba compresión le vamos a aceptar y te lo guarda en archivo zip habéis visto que he comprimido archivos que más o menos son son archivos que pesan poquito pero bueno había un archivo que pesa 17 20 megas ahora nos vamos a buscarlo dónde voy a buscar este archivo comprimido pues normalmente lo guarda aquí en la carpeta descargas vale no sé si me lo habrá mandado al final o simplemente tendremos que buscarlo por el nombre prueba compresión ahí lo tenéis vale ahí te lo suele mandar le doy a prueba compresión y tiene su propio descompresor de archivo lógicamente para comprimir y descomprimir o para simplemente verlos al vuelo sin necesidad de descomprimir como veis aquí lo estoy viendo al vuelo no descomprimido nada siguen estando comprimidos vale pues que quiero ver el archivo este pues le doy y lo veo directamente abajo tengo la opción de compartir eliminar información otra vez la opción de ver más para establecer por ejemplo como como por ejemplo pantalla de inicio vale imagen de pantalla de inicio que quiero descomprimirlo pues simplemente le daría creo que a todos los archivos así vale creo que no ha usado mucho esto y aquí deberíamos a extraer vale es tan fácil de utilizar que ni siquiera había utilizado esta opción en la contra la primera elige todos los archivos que están dentro del comprimido y le das a extraer o supongo que incluso desde el propio comprimido lo mantemos presionado y tiene que salir aquí la opción de extraer ahí está en el medio la opción de extraer vale y bueno esto es en grandes en rasgos y bueno entrando en profundidad lo que nos ofrece este sensacional explorador de archivos de la gente de file manager plus un explorador de archivos espectacular que como podéis encontrar en aurora store o en el play store de google simplemente poniendo el gestor de archivos y fijaros que sea del desarrollador file manager plus vale y bueno pues nada pues hasta aquí el vídeo de espero que te haya gustado espero que hayas disfrutado con este vídeo y con este probador de archivos que espero que descargues y lo pruebes para que así en los comentarios me puedas decir tu opinión qué opinas del explorador de archivos te gusta no te gusta te gusta lo de la acción de papelera te gusta la opción de comprimir todo lo que tú quieras y si no te has suscrito al canal todavía te invito a que cliques aquí a la bolita que aparece para que te suscribas al canal dejes el like y bueno actives la campanita para que recibas las notificaciones de cuando subimos nuevos vídeos tan chulos útiles y bueno que nos vemos en un siguiente vídeo amigos hasta luego